¡Vamos más! ¡Aposa! ¡La baña de los días que me hizo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en pieta! ¡Vamos en pieta! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos en pieta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y se va a comer! Música Música Vamos tomando los parecidos, vamos tomando los parecidos en la noche Música Así se vive la fiesta maestro, así se vive la fiesta ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!